Tenemos una nueva fecha para Fortnite en Android, pongan mucha atención ya que esta noticia acaba de salir, es muy importante que pongas atención porque esta información te importa, si te importa cuando puede salir Fortnite para Android, así que pon mucha atención, pero primero te voy a decir como ganarte un corazón en tu comentario, lo único que tienes que hacer es dejar tu me gusta, suscribirte, activar las notificaciones, no olvides activar la campanita y comentar, llegó la hora, Fortnite, por esto les dije que activaran la campanita, ahora salió una noticia realmente importante, una nueva fecha para Fortnite en Android, por eso te digo y te lo repito, activa la campanita y suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, porque aquí cada noticia que salga de Fortnite en Android, la subiré, así que por favor no olvides activar la campanita, y sobre todo les voy a decir algo importante, ok, encajan muchas cosas que les había dicho yo en anteriores videos, con respecto a la fecha, hay dos temores grandes con respecto a las personas que están esperando Fortnite para Android, número uno y una razón muy importante, los celulares compatibles, con eso si te pongo la mano en la espalda y te digo amigo, te comprendo y lo siento, espero que tu celular esté en los celulares compatibles, porque es un miedo tremendo que tenemos y me uno a ustedes de que salgan pocos celulares al principio del lanzamiento de Fortnite en Android, ojalá que no verdad, ojalá que se triplique la lista de celulares compatibles y es lo más seguro afortunadamente, pero bueno, aquí lo importante es la fecha, algo que nos tiene aterrorizados ya que la prensa no se ha pronunciado al respecto de esto desde que salió Fortnite en iOS y hasta el día de hoy acaba de pronunciarse la prensa de los videojuegos para decirnos y para contarnos lo más importante, cuándo estará la versión de móvil en la Play Store, o sea en Android, para esto debo decirles lo más interesante de todo amigos, todo concuerda con lo que yo les había dicho y realmente parece que tenemos el lanzamiento de Fortnite para Android dentro de muy poco, o sea dentro de la temporada 5, que es la que está actualmente en Fortnite, lo que dice la prensa pues de los videojuegos es lo siguiente, primero nos habla obviamente de que están pues molestos algunas personas porque salió primero en dispositivos iOS, ahorita vamos a aclarar eso porque salió ahí, ya lo hemos hablado, también hablaré un poquito de los celulares compatibles, porque son compatibles, pero lo importante es la fecha nueva, la fecha nueva tristemente es un periodo de tiempo bastante largo entre una fecha y otra, pero es lo que nos dice la prensa de los videojuegos y es lo que tengo que decirles en este video, porque es la noticia, esto no es algo que yo diga, esto es una noticia, ok ya claro, es una noticia, si es lo que dice la prensa de los videojuegos y al menos tenemos alguna fecha y es la siguiente, verano del 2018, sé que muchos van a estar, oye pero verano, ¿cuándo? en verano, ¿has visto las películas que dicen verano 2019? bueno este es verano 2018, para los que no sepan el verano empezará el jueves 21 de junio y terminará el sábado 22 de septiembre, falta bastante tiempo ¿verdad? no te preocupes, porque resulta que en este mismo artículo o en esta misma noticia nos hablan de lo que yo les había hablado, la E3 2018, la E3 2018 es el evento más grande de videojuegos que se realiza año tras año, el lanzamiento de Fortnite en Android, créanme que pretende ser gigantesco, gigantesco, y lo mejor que pueden hacer, ya que el juego está previsto para verano del 2018, lo mejor que pueden hacer es anunciarlo en la E3, anunciar la fecha, porque el juego ya existe, ya fue anunciado, entonces lo que sorprendería sería la fecha, casi siempre cuando hacen esta clase de anuncios, donde presentan un juego que ya existe, pero que va a estar dentro de otra plataforma o que llegará a teléfonos móviles, lo ideal y lo que hacen para sorprender a todos, que lo han hecho muchas veces, es lanzar la aplicación o el juego en ese mismo momento que está la conferencia, te dicen a partir de este momento está disponible, y ya lo puedes ir a descargar, entonces la E3, para los que no sepan la fecha, te la voy a decir en este momento, es martes 12 de junio, o sea en un mes exacto, y hasta el jueves 14 de junio, son muchas conferencias de videojuegos, y es el momento más épico del año, si te gustan los videojuegos, porque ahí es donde todas las compañías de videojuegos, utilizan su mayor carta, te acuerdas del evento donde Ninja jugó contra Drake, ese evento, puede que no parezca, pero creo que fue pagado, creo que fue pagado, y obviamente le dio mucha publicidad a Fortnite, ellos saben perfectamente que la publicidad, es obviamente, la clave del éxito, eso y tener un buen juego, y actualizarlo cada día, como lo hacen en Fortnite, entonces, sería muy tonto pensar, que no van a sacar algo importante, en la E3 de Fortnite, sobre todo sería muy loco, no pensar que nos van a dar la fecha, ya lo dijo Sergio, o sea yo, hace días, y ahora te lo dice la prensa de los videojuegos, lo más probable, es que en la E3, se sepa la fecha de, Fortnite para Android, ok, pese a que la prensa dice que en verano, para mí puede ser el mismo día de la E3, o al menos días muy cercanos, pero bueno, esa es la nueva fecha, y en cuanto a los celulares compatibles, también se ha hablado poquito de los celulares compatibles, y si se estima que se duplique, o se triplique la cantidad de celulares, que están en la lista actual, si no sabes cuál es la lista actual, te voy a dejar un video, en los recomendados de este, en las etiquetas, para que veas todos los celulares que están compatibles, si acaso todavía no lo has visto, porque ya lo repetí en varios videos, pero se estima que se duplique, o se triplique la cantidad de celulares que está, y a mí me parece que siguen siendo pocos, pero bueno, lo que les puedo decir, y tratar de consolar, es que es un juego muy bien hecho, que claro está, que va a requerir, cierta exigencia de tu celular, está claro, pero, pues una gran cantidad de celulares, pueden llegar a poder utilizarlo, muchos más, obviamente, que en la versión de IOS, más tabletas, y más celulares, ok, ya veremos, ya veremos, qué es lo que nos depara el destino, porque casi no hay tabletas disponibles, de hecho, en Android, y es raro aún así, ya veremos, qué es lo que resulta al final, lo que sí, es que tienes que activar la campanita amigo, porque, yo siempre, todo el tiempo, a veces, pasan tres horas, y vuelvo a revisar las noticias, cada cierto tiempo, reviso las noticias que salen, y estoy esperando cualquier cosa, que salga de Fortnite en Android, porque para mí, es lo más importante, porque ustedes lo están esperando, entonces, en cuanto sale una noticia, yo grabo video, y lo subo, así que, por favor, activen la campanita, y suscríbanse, la fecha, está cercana o lejana, a mí me parece que cercana, cada mes, que pasa, Fortnite, fuera, de Android, realmente, es una pérdida de dinero, para Epic Games, te lo dejo claro, a ellos no les gusta, perder dinero, les encanta, ganar dinero, y van a hacer, todo lo posible, todo, lo que esté en sus manos, para salvar Monsters Inc, no, no es cierto, van a hacer, todo lo que esté en sus manos, para poder, ganar más dinero, en este caso, que sería, para ganar más dinero, lanzar, rápido, la aplicación, funcional, y para muchos, celulares, la razón, de la tardanza, es que quieren, que esté, en la mayor cantidad, de celulares, posibles, una vez, haya sido lanzado, ese es el punto, también, por eso, se retrasa, un poquito más, porque están tratando, de lograr, optimizar todo, para que al final, el resultado, no decepcione, y la gente, que llegue a probarlo, el primer día, se quede, para siempre, para siempre, para siempre, así, que bueno amigo, buenas noticias, y pues, yo estaría contento, es, es de esperarse, que en la E3, se anuncie, al menos la fecha, no creo que vaya, a estar tan distante, a menos, que hayan tenido problemas, para poner, muchos celulares, compatibles, en todo caso, me imagino, que si no hay, casi celulares, compatibles, lo primero, que te dirán, en la conferencia, es que, habrá, más oportunidades, de que, pues, aumente, esa cantidad, como pasó, en Pokémon GO, este canal, era de Pokémon GO, antes, no sé si lo recuerden, y, como ya sabrán, la lista, que salió, pues, válgame, la redundancia, de lanzamiento, era, pues, pequeñísima, ya fue creciendo, creciendo, y ahora, ya nadie lo juega, pero bueno, esa es otra historia, le faltó, el competitivo, a Pokémon GO, si me permiten decirlo, por eso, ya si lo sacan, con competitivo, ya no sería, el mismo efecto, le faltó, del lanzamiento, así que, bueno amigos, buenas noticias, y, pues, espero que su celular, sea compatible, es lo mejor, que te puedo desear, el día de hoy, si te gusta, Fortnite, y tienes Android, lo mejor, que te puedo desear, el día de hoy, es que, ojalá, que tu celular, pueda ser compatible, y que puedas disfrutar, de este gran juego, hasta la próxima, disfruten de los videos, no olviden dejar su like, y la campanita, hasta la próxima, y bye.